Los caballos negros Ciudad de los gitanos Cuando llegaba la noche, noche que noche, noche era Los gitanos en sus trabas forjaban soles y flechas El viento vuelve desnudo, la esquina de la sorpresa La noche platinoche, noche que noche, noche era Ciudad de los gitanos Ciudad de los gitanos Ciudad de los gitanos La ciudad de los gitanos La virgen y San José perdieron sus castaño eras Y buscan a los gitanos para ver si las encuentran La virgen bien vestida con un traje de alcaldesa De papel de chocolate con los collares de amelandras Oh 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 Ciudad de los gitanos Oh 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 Ciudad de los gitanos La ciudad de los gitanos La ciudad de los gitanos En las esquinas banderas Apaga tus verdes luces Que viene la penemérita Oh 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 Ciudad de los gitanos Quien te vio y no te recuerda Dejadla Dejadla lejos del mar Sin peines para sus crenchas Dejadla lejos del gitanos En las esquinas Entre de los gitanos En las esquinas La ciudad libre del miedo tiene abiertas sus puertas Entiende dos segundos a la ciudad de la fiesta La ciudad libre del miedo tiene abiertas sus puertas Entiende dos segundos a la ciudad de la fiesta La ciudad libre del miedo tiene abiertas sus puertas No, viola de los gitanos